Venga, vamos a ver si os vemos y no nos matamos. La ha avisado a Carlos que estamos en la misma. ¡El objetivo principal es matarlos a todos! ¡Este es malo! ¡Ah, no! ¡Este es Carlos! ¡Este es Carlos! ¡Es que Carlos lleva un traje de mierda! ¡No tiene otro traje! ¡Identificado el objetivo de la recompensa! ¡Encárgate! ¡Vamos para el sótano! ¡Ahí también hay huevos! ¡No! ¡La Natalia! ¡La Natalia! ¡Solo que dais 25! ¡Sistema Trophy desplegado! A ver, yo a Carlos no lo tengo que perder de vista porque lo confundo con otros. ¿No tiene otro traje? Yo no puedo cogerla. ¿Sabes qué teníamos que hacer? ¡Un grupo de play para escucharnos! ¡Carlos! ¡Dile a Carlos que se venga conmigo! Quinito, ¿dónde andas? ¡Ah! ¡Y yo buscando tu flecha! ¿Has disparado? Vale, vámonos, vámonos, vámonos para atrás. ¡Uy! ¡Este es malo! ¡Un objetivo! ¡No, no le dispares, Natalia! ¡No le dispares, que es quinito! ¡Ah, vale, vale! Es que yo casi le disparo. ¿Y qué hay que hacer con el huevo? ¡El gas se está acercando! La Natalia y quinito juntos, yo con Carlos. ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! ¿Vamos a conseguir nuestro momento o qué? ¡Ay, se me ha petado! ¡UAV enemigo encima! ¡Sí, sí, yo me muevo, pero se está yendo esto! ¿Dónde estáis? ¡Sí, sí, eso se hace incluso ahora mismo! ¡No, da igual, da igual! ¡Este está de tiros! ¡Vamos para allá! ¡Para acá, para acá! ¡Movimiento! ¿Lo ves, Kini? ¡Míralo! ¡No, por detrás, Kini! ¡O me has matado tú, Omi! ¡Anda, Natalia, dame un toque! ¡Ya, ya! ¡Sí, ahí ha asomado en la celda! ¡Para que me ha matado el tonto! ¡El IAL se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Me disparan! ¡Ah, venga, venga, venga! Voy a acestar a Carlos. ¿Me oyes, Carlos? ¿Te he disparado yo? ¡Ah, yo sí puedo, yo sí puedo! Vale, yo me escondo. A ver cómo se hace para el grupo. Pero yo no escucho a Carlos. ¿Estáis mirando todos para arriba? Vale, yo me voy contigo, Carlos. Que si no, te confundo con los... ¿No te puedes poner otro traje? ¡Ahí estáis perdiendo terreno! ¡Ahí arriba! ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Se está agregándome, dándome! Sí, pero nosotros no lo vemos. Lo ve Quirito solo. Voy a ver si va a estar arriba. La mochila era para mí. A ver si va a estar por los balconcitos. Encima, Natalia. Subiros vosotros los balconcejos. Ah, la Natalia tiene un montón de dinero. Darle un poco y comprobemos nosotros nuestros momentos. ¡Objetivo identificado! ¡Ahora todo depende de ti! ¡A por la victoria! ¿Quién va con los palos? ¿En serio? Natalia, vas a por tu armamento y vienes para acá. ¡Calla, que viene uno! ¡Qué labrón! Sí, el de los palos me ha matado. Y si estaba con los palos también. ¡Volveremos para terminar el trabajo! ¿Vosotros seguís? ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Un buen otro chiquito este, eh! ¡Tú solo! ¡No! ¡Solicito reconocimiento! Abandonar el grupo S Dejar pulsar el botón PS Te metes ahí, en grupo Y abandonas Grupo de Carlos, quítalo Pesado, grupo Ah, se ve que ya te ha salido Porque no te sale Únete, Natalia Ah, ¿no vas a jugar más? ¿A dónde? ¿En serio? No, no te voy a jugar No, no te voy a jugar No, no te voy a jugar ¿Cómo hemos coincidido la misma?